Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no se puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya No deja que yo te haga de baby Empece sin el cuello pa' calmar la serie Hermano en tu cadera pa' empezar como él No le vamos a ver, el más nunca va Pa' 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 baila Como ella lo mueve Se me ganó de comerte Los besos más fuerte Quiero tenerte Y no te voy a negar Estamos claros ya No te lo voy a negar Estamos claros ya Lo que he dicho de ti mami no es normal Pero no te preocupes que estoy anormal Sé que nunca, amiga, no le debemos gustar Pero incóndale, partemos al parque Con el tema, usted, si te quito en el test Dale otra vez Y no te voy a negar Te tengo claro, guía No te lo voy a negar Te tengo claro, guía Baila, baila, placa, placa, placa Como ella lo mueve, sí para, sí para Los ganas de comerte, los brazos más fuertes Quiero tenerte y no te voy a negar Te tengo claro, no te lo voy a negar Te tengo claro, no te lo voy a negar Te tengo claro, guía 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. I don't need instruction. Gracias. I don't know. Gracias. I don't know. 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 I know. I don't know. ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo lo vi, Carbon Fiber Music, Worldwide Music, hasta el mundial, hasta que se seque el malecón, Y yo lo vi, Farro, eh, este party se formó.